Bienvenidos y bienvenidas a este Sucurso de Derecho Constitucional. En esta semana analizaremos la Reforma Constitucional. Comencemos. Cuando un niño nace, toma factores genéticos tanto del padre como de la madre. En muchos de los casos, hasta los rasgos físicos pueden ser similares a los del padre o al de la madre. Este menor que ha nacido tiene una composición similar a la de sus progenitores. No va a ser igual a sus padres. Es imposible que nosotros seamos iguales a nuestros padres. Pero sí cargamos algo de ellos. Es por eso que una Reforma Constitucional no permite o no propone un cambio total de la Constitución. sino que se va a reformar de una manera que se adecue a nuestra sociedad. Por ejemplo, la Constitución de 1993 respecto al Bloque de Derechos Fundamentales se mantiene con la del 79 en algunos aspectos. Es decir, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, no fueron cambiadas con la Constitución del 79 al 93, sino que se mantuvieron vigentes. Muchos de nosotros no propondrían cambiar el derecho a la libertad, o a la vida, o a la educación. Las propuestas presentadas por nuestros políticos se basan en un cambio más a un sistema económico debido a las graves injusticias que llevan el modelo económico actual. Pero para eso comencemos a ver lo que es la Reforma Constitucional. La Reforma Constitucional Las constituciones son elaboradas con una vocación de permanencia. La Reforma Constitucional es el último mecanismo de defensa de la Constitución. El Perú se ha vivido haciendo y deshaciendo de constituciones. Comparado con otras constituciones de nuestra región, el Perú tiene 12 constituciones. La última, la de 1993, fue creada bajo un golpe de Estado. La de 1979, retornaba el Perú a la democracia, luego de un gobierno militar que también obtuvo ese poder mediante un golpe de Estado. Y es decir que nuestra misma historia se va repitiendo constantemente. Hace poco, en 2020, dentro de las marchas de los jóvenes del Bicentenario, se planteaba un cambio constitucional. No es muy prematuro o tedioso decir que las nuevas o los nuevos políticos están apuntando ya a sostener un cambio de constitución. Y siendo este un escenario político caótico, es posible que se logre el cambio de constitución por una nueva. El cambio de la Constitución o de la reforma de ella se ha realizado sin respetar el ordenamiento jurídico constitucional precedente. Y esto hace más o menos alusión a lo generado en el año 1992. El origen de esta Constitución no tiene un escenario constituyente, un marco constituyente. Es decir, que la población en 1992 haya pedido un cambio de constitución. Simplemente el gobierno de Fujimori les planteó, les dio una nueva constitución. Pero no ha sido el pueblo quien ha pedido una constitución, una nueva constitución. Y esto ha cambiado. Reitero, las marchas de finales de 2020, sí se escuchaba voces de la misma población de los colectivos sociales que pedían un cambio de constitución. El problema del poder constituyente y del poder constituido. Para ello, analizaremos en primera instancia el poder constituyente. 1. Esta doctrina apareció no tanto como una creación teórica, sino como una necesidad histórica para justificar el tránsito de un Estado absoluto a un Estado democrático. Esto, en la historia, trasciende en el siglo XV al siglo XVIII. 2. Características del poder constituyente, que es un poder soberano, absoluto y extraordinario. Su naturaleza es política. El titular es el pueblo soberano. 3. El poder constituido. Este poder se extingue cuando acaba su obra, es decir, la constitución. A partir de lo cual, surgen poderes constituidos establecidos en la constitución. Los poderes constituidos no pueden ejercer la competencia del poder constituyente. Su naturaleza es jurídica, sus titulares son los representantes y su función es el poder de reforma. En ambos casos, el poder constituyente y el poder constituido permiten garantizar la creación de una nueva constitución. Sin embargo, el poder constituyente analiza esta reforma y se plantea para poder legislar. El poder constituido está creado solamente para realizar la constitución y luego finalizar todo su ejercicio de poder. 4. Los límites de la reforma constitucional La cuestión de los límites está vinculada directamente con el poder constituyente y su poder de reforma. Recuerden que el poder constituyente es un poder soberano y absoluto. Este poder de revisión que es creado y limitado. Puede revisar la constitución, pero no puede destruirlo, ni menos aún vulnerar su esencia o contenido fundamental. Todo cambio no puede alterar su identidad. Tiene límites formales y materiales. Estos límites garantizan que la nueva constitución sea formada dentro de los procesos establecidos en la misma y que el cambio no sea total, sino que se respete su propia identidad de la constitución. Para ello existen límites formales y materiales. Límites formales y materiales Los límites formales son aquellos que están referidos a todos y cada uno de los requisitos objetivamente reconocidos por la misma constitución para que la misma reforma prospere. Los límites materiales son aquellos límites que se refieren a los contenidos intangibles de la constitución. Son parámetros de identidad inmunes a toda posibilidad de reforma intransistémico. En ese sentido, se puede entender que los límites formales, la forma, está determinada y detallada en la constitución y los límites materiales es aquello que hemos analizado, que hay una parte de la constitución que no puede ser cambiada. Es imposible que se cambien esas partes como la estructura del Estado o el bloque de derechos fundamentales. Funciones de la reforma constitucional Primero, como instrumento de adecuación entre la realidad jurídica y la realidad política. Y esto es esencial y básico porque nuestra normativa debe estar acorde a lo que sucede en la realidad actual. Por eso es que esta reforma permite mantener un equilibrio entre la similitud que debe existir entre la vida política y la vida jurídica. 2. Como mecanismo de articulación de la continuidad jurídica del Estado. Esto permite que las decisiones jurídicas se establezcan dentro de un Estado constitucional y este Estado constitucional esté debidamente articulado en la misma constitución. Por eso es que para que exista este engranaje perfecto entre la constitución y el Estado o de no existir un engranaje perfecto existe esa reforma que va a permitir que la relación entre ambos sea la adecuada. 3. Como institución básica de garantía Es decir, que la misma constitución permite, garantiza que ésta debe ser lo menos modificada o que debe modificarse cuando sea necesario. Esta garantía le da una supremacía a esta norma. Es decir, que la misma norma la misma constitución garantiza que no va a ser alterada y modificada muy sencillamente. De la teoría a la práctica Como hemos podido apreciar una reforma constitucional como es el caso de la constitución de 1993 debe estar basada dentro de los procedimientos que la misma constitución plantea. Por eso es que en esta reforma realizada en el año 2018 se planteó un referéndum nacional para preguntar a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no en la reforma constitucional en cuatro aspectos. por ejemplo la conformación y la asignación de la nueva Junta Nacional de Justicia esto debido a que el Consejo Nacional de la Magistratura estaba envuelto en un ámbito de corrupción y no permitía o no garantizaba que se pueda elegir jueces probos. En este caso se consultó la creación de la Junta Nacional de Justicia. Otra consulta fue se aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de los organismos políticos es decir que el Estado subvencionaba o financiaba a los organismos políticos y así evitar que los organismos políticos sean mecanismos para lavar dinero o para servir a intereses particulares es decir se ha visto como los bancos otorgaban sumas fuertes de dinero a candidatos y esto permitía lógicamente pedir una vez que ellos ganen las elecciones se les devuelva esos favores. Tres se aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la república y en ese sentido también se le puso un alto a la constante reelección de legisladores o parlamentarios toda vez que nuestra constitución prohíbe la reelección de gobernadores alcaldes o presidentes cuatro aprueba la reforma constitucional que establece la bicara bicara meraidad del congreso de la república y en este sentido la mayor de las publicidades o indicaciones que dio el mismo ejecutivo fue que esta reforma constitucional no era válida porque el mismo congreso había no habían encontrado la esencia de que existan dos cámaras sino que habían desarrollado políticas para que ellos se puedan establecer perennemente en esta función es por eso que este petitorio de volver a las dos cámaras de diputados y de senadores fue rechazada por la población conclusiones la reforma constitucional es el último mecanismo de defensa de la constitución tenemos el poder constituyente y el poder constituido en ambos casos el poder constituyente permite la creación o la formación de una nueva constitución pero nacida del pueblo el poder constituido es la manera como la población le entrega este poder a sus representantes para generar una nueva constitución una nueva constitución tiene límites formales y materiales los límites formales lo plantea la misma constitución dentro de sus artículos y los materiales es decir que una constitución no va a cambiar en el 100% sino que hay artículos que deben respetarse y establecerse funciones de la reforma constitucional permite garantizar que una constitución se adecue a la realidad actual tanto económica social como política muchas gracias por su atención hasta aquí la clase de hoy les sugiero poder repasar nuevamente las lecturas proporcionadas visualizar los videos recomendados participar en el foro y si queda alguna duda poder visualizar nuevamente esta presentación muchas gracias gracias